...de valor dentro de la peluquería, digo, televisor, equipos, digamos, las máquinas que usan los peluqueros... Sí, están... En principio no estaría faltando nada, pero bueno, todo eso le digo, es una investigación que recién está iniciando. ¿Habría sido personal entonces al no encontrarse que hayan robado nada? ¿Habría sido personal el hecho contra él? Eso, señor, yo no le puedo asegurar, menos hace dos horas hemos empezado a trabajar, sería muy irresponsable si le doy una conclusión de eso. ¿Están trabajando ya sobre cámaras de seguridad? ¿Hay algún elemento que pueda aportar algo? Sí, aquí estamos con el jefe de la brigada, que también nos... Como en todos los casos, trabajamos codo a codo y bueno, están recolectando esas evidencias fílmicas hay videos que nos permiten concluir en el principio que habría personas que han salido de la peluquería el día de ayer. ¿Data de muerte o la hora? ¿Más o menos? Eso nos van a dar los forenses pero todo estaría indicando que ha sido en hora de la tarde de ayer. Comisario, con estas imágenes que según dice ya tiene el centro de monitoreo estaría mostrando a dos jóvenes que fueron los últimos que ingresaron y se fueron del local. Bien, queremos ser cautos, como decía el señor fiscal es un comienzo de la investigación, hay muchas tareas por realizar tenemos una familia atrás, entonces hay cierta información que no la vamos a brindar pero sí, hay muchos elementos, hay muchas evidencias creemos que se puede encaminar pronto esta causa. Bueno, comisario, ¿qué nos puede decir con respecto a las personas? Confirmanos, ¿quiénes hacen el hallazgo? ¿De qué manera se realiza? Son personas que son vigías, alertados por un sobrino que bueno, la persona víctima de este hecho vive a unos metros del lugar donde tiene su negocio y bueno, se está trabajando, como decía el fiscal con todo el personal especialista del SIF. ¿Eso ingresa con autorización del sobrino en este caso? Exactamente, sí, ingresa y se da aviso a la policía que inmediatamente se acerca a perímetro del lugar para preservar la escena del crimen. Tenemos entendido que fue un policía que ingresó, rompieron el candado y ahí se da con el cuerpo de este hombre. Bueno, hay ciertas circunstancias que por ahora no las vamos a brindar porque bueno, por ahí pueden formar parte de la investigación que viene surgiendo a partir del momento del hallazgo del cuerpo, ¿verdad? Sin dar nombres, ¿habría alguien identificado? ¿Ya se estaría trabajando sobre alguien en particular? Sí, eso es una investigación que recién está empezando como le decía, hace dos horas estamos trabajando y seríamos irresponsables de dar conclusiones en relación a eso. Sí le puedo afirmar que estamos trabajando, como ustedes lo han visto, Mariana, vos lo ves, siempre lo ven, que trabajamos de la manera más responsable para llevar una solución tanto a la familia como a la sociedad. Por eso también quiero que nos entiendan, por ahí que uno no puede tirar conclusiones tan apresuradas y sobre todo para cuidar la investigación. ¿Cómo sigue esto? ¿Ahora se lleva el cuerpo y le hacen una autopsia en la muerte? En horario de la tarde se va a estar haciendo la autopsia que nos van a dar las conclusiones científicas de las conclusiones del fallecimiento. ¿Qué le llamó la atención dentro del local a usted? ¿Qué le sorprendió? Eso es, no me gustaría hacer apreciaciones subjetivas porque no me corresponden. ¿Qué le llamó a usted que le haya llamado la atención? No puede hacer apreciaciones subjetivas que son propias de uno, eso va a ir a la investigación y así vamos a avanzar. Bueno, a ver, más allá de que confirma el hallazgo de este hombre sin vida, Esvin, que es de nacionalidad boliviana y que tenía 55 años, bueno, van a seguir trabajando y como ustedes acaban de escuchar, van a, esta tarde van a comenzar con la autopsia, ¿no? Más allá de lo que se hizo acá esta mañana y todo esto, pero bueno, esto va a continuar, por supuesto, Carlos, ¿no? Luis, de todas maneras ya una información importante que dio el fiscal Ignacio López Gustos es que a primera vista no habría señales de robo, es decir, que la investigación iría por otras vías. Con mucha cautela, por supuesto, le escuchábamos al fiscal para que la causa no tenga ningún tipo de planteos de nulidad, claro. Claro, por eso le pregunté si habría sido personal. Y bueno, lógicamente él me dice que, bueno, están todos en etapas de investigación. Si no le roban nada a un comerciante y lo encuentran sin vida, algo habrá pasado entre estas personas que ingresaron por última vez a su local de la peluquería, ¿no? Así que, bueno, esta es la situación que se ha desarrollado. Y confirmo que la muerte data de la jornada de ayer a la tarde. Exacto. ¡Gracias!